Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentre muy, pero muy, muy bien. Bien, vamos a hacer hoy unos taquitos de bistec enchilado que va a quedar de rechupete y va a ser muy, muy sencillito. Vamos a necesitar, tengo aquí un kilo de bistec, ya sea de puerco o de res, el que tú decidas. Le pedí acá, me hicieron que lo partiera en pedazos, en cuadritos. Voy a necesitar ocho chiles guajillos, dos chiles chipotles secos, tengo aquí tres cebollas, ya están fileteadas, un diente de ajo, un pedacito de cebolla. De especias voy a necesitar un cuarto cucharadita de cominos, un cuarto cucharadita de orégano, pimienta y clavitos de olor. Y va a ser muy, muy sencillito. Ya tengo aquí, ya tengo aquí agua calentándose. Voy a poner los chiles y los voy a poner a que se hidraten, a que se suavicen. Y mientras se están hidratando los chiles, le voy a agregar sal a la carne. Y la voy a revolver, para que toda la carne agarre salecita. Y la vamos a reservar. Ya que están hidratados los chiles, los voy a poner en el vaso de la licuadora. Va a ser muy, muy sencillito. Y no tiene mucho, mucha ciencia. Le voy a agregar un poco de agua donde puse a hidratar los chiles. Le voy a agregar las especias, el ajo, la cebolla, pero además le voy a agregar el jugo de tres limones. Y me los voy a llevar a licuar perfectamente. Ya que tenemos bien licuada nuestra salsa, la voy a colar. Se la voy a agregar directamente a la carne. Voy a enjuagar el vaso de la licuadora con el agüita donde pusimos a hervir nuestra carne, nuestros chiles. Y voy a enjuagar la coladera y el vaso. Retiramos, voy a agregar dos cucharadas de salsa de soya. Y voy a agregarle de una buena vez la cebolla que ya tengo fileteada. Voy a incorporar todo muy, muy bien. Recuerda que les dejo todos los ingredientes en la cajita de información. Lo voy a integrar perfectamente. Ya que tengo toda la carne muy bien integrada y que ya se ve que no queda nada de carne sin que quede con este adobito, la voy a meter al refrigerador por espacio mínimo de una hora y regreso con ustedes. Ya que está lista nuestra carne, que ya la dejé yo una hora, le voy a poner un poco de aceite en una cacerola, nada más un poquito. Voy a dejar a que se caliente. Ya que está caliente, voy a agregarle la carne y la voy a empezar a sazonar. Y me voy a hacer cerrar que toda, toda quede perfectamente cocida. Y con ese adobito que le pusimos, con ese enchilado que le pusimos, se vaya sazonando. La vamos a tapar un ratito y la voy a tener con clama alta. Mientras está la carne, voy a ir picando cilantro, cebolla y limones para nuestros taquitos. Ya lo destapé, ya sacó suficiente caldito. Ahora lo que vamos a hacer, que lo voy a seguir manejando a clama alta, lo voy a destapar, movemos y vamos a dejar que todo ese caldito se seque y se empiece a dorar la carne y que la cebolla también se termine de cocer. Así que ya lo destapamos y dejamos que se vaya secando. Lleva como unos 8 minutos, ya casi se seca. Vamos a checar cómo va de sal, si le falta. Está delicioso. Le dio muy buen sabor, el chilito y las espesas que le pusimos. Le voy a poner un poquito de consomé de pollo en polvo o sal, lo que guste. Recuerda que yo nada más te doy una idea. Vamos a mover y dejamos a que se termine de secar. Nuestra carne ya está y huele delicioso. Ahora sí vamos a preparar unos taquitos que se me están haciendo agua la boca. Ponemos nuestra tortillita. Le voy a poner la carne. Vean nada más, qué delicioso es. Obviamente no puede faltar su cilantro. Su cebolla. Vamos a ponerle limoncito. Y vean nada más. Le vamos a agregar. Salsita verde. No, 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 hombre. Esto queda. De re chupete. Ay, qué delicia. Unos taquitos así. Fácil, rápido, sencillísimo. No tiene mucha ciencia. Pero quedan... De re chupete y de ututui. Estos taquitos están de... Así se va a ir la mija con usted. Espero les haya gustado. No se les olvide. Darle dedito arriba. Suscribirse. Y nos vemos en el siguiente video de Ana a la mexicanísima. Recuerden que estamos subiendo video diario hasta el 15 de septiembre en punto de mediodía. Que tengan un día fantástico. Sensacional. Se les aligere. Mmm... Labor. Labor.